Esto es solo un adelanto de lo que se viene en Balcony esta semana Hola amigos de Boomerang, soy Gonzalo Arroyo de Balcony TV Mendoza y los quiero invitar a que descubran y sean parte de esta comunidad internacional llamada Balcony TV Suena en la gotera un viejo amor fugaz que fue tu último cielo antes del default Ahora están viendo un adelanto exclusivo de lo que será el estreno de este jueves iremos detrás de Leandro Lacerna, un productor musical y músico mendocino que ha regresado a Mendoza, que tiene 5 discos de estudio y que verdaderamente es un artista para no perderse Sin confesión no hay trato Sin confesión no hay trato Si quieren saber un poco más sobre Balcony TV pueden ingresar a la página oficial www.balconytv.com o si no pueden en las redes sociales de Balcony TV Mendoza estamos en Facebook, estamos en Instagram, estamos en Twitter y también estamos en Youtube y ahí pueden repasar lo que han sido todos estos años de trabajo junto a los artistas mendocinos aquí en Balcony TV así que nos vemos el jueves fuerte abrazo amigos de Boomerang sin confesión no hay trato sin confesión no hay trato Sin confesión no hay trato ¡Gracias!